Ale, 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 Ale ¡Gracias! 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 Y nos gustó, todos los cariños del amor Y lloró, vamos a ver con tus pasos Las que has parado en el frío Y yo, en todo el que te da Un abrazo, señor Y yo, en el mar, sin tu sombra Es soltera, no te buscilla Y yo, en todo el que te da La vida es mi vida, sin tu sombra Jamás soñar, no te buscilla Y yo, en todo el que te da Un abrazo, y yo, en el mar Como yo la recuerdo La noche que aquí habrá de igual De mi tierra y de tu sombra Y yo, en todo el que te da 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 Un abrazo, y yo, en todo el que te da Un abrazo, y yo, en todo el que te da Con sextaño, Santa María, la verdad Soy mi amigo, que llorando a mi familia Para el pueblo querido, que al lado no sea mi vida Y ese gigante camino para todos los hermanos y es que la gente de las redes sociales los hermanos van a seguir y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales los hermanos van a seguir y es que la gente de las redes sociales y es que la gente... la gente de las redes sociales es que la gente de las redes sociales y es que la gente... y es que la gente... la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales y es que la gente de las redes sociales ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, señor niño de campanitas, y recuerden que acá llevamos tres intervenciones. Ahorita nos vamos a tomar un cafecito. Ahorita nos vamos a tomar un cafecito.